La broma de la coca, me pidieron muchos de ustedes que hiciera la broma de la coca, así que puse harina en una bolsa y voy a hacer creer mi tío que es coca, con la ayuda del güero. A ver cómo me va, ya tengo un canal de YouTube, suscríbanse a mi canal, es el tío de los barcos. A ver cómo me va. Le va a dar diabetes, a ver si no nos corren. No, no mames güey, no nos corren. Ando buscando una lija, ¿dónde la dejaría? Patrón, ¿qué está buscando? Ando buscando una lija, vale, no la viste aquí, vale. Uno siempre pone las cosas aquí para andarlas buscando y ¿dónde las dejan las cosas todo el tiempo? Todo el tiempo, búscala por allí, mira, vale, ahora está por allí. ¿Eso qué es, vale? Mira, patrón, los encontré. ¿Qué encontraste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, vale? ¿Qué es eso, vale? ¿Qué es eso? Es coca. ¿Qué es eso? ¿De quién es, vale? Es coca, no sé, es de José, ahí estaban sus cocas. No la agarres, no la agarres, vale. Mira, vale, mira, vale, a mi campo acá, si con una cabeza la agarraron y la metieron al bote como 30 años. ¿Este de quién es? ¿De quién es? Dime la verdad, vale. Ahí estaban las cosas de José. Estaban aquí, pero aquí estaba. No, vale, este hay que echarlo a la basura, vale, porque lo meten presos. Y no lo agarres con la mano, yo te quiero guantes aquí, vale, debo echarlo a la basura, vale. Hay que te ir a la basura porque estos los agarran, los meten al bote. Los meten al bote como 40 años, ¿qué vamos a hacer, vale? Deje, 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 se lo voy a tirar en que se enoje y se lo voy a echar a la basura. No me importa, vale, no me importa, voy a echar a la basura. Mira, se la voy a tirar para que se le quite otro día y no echar cosas ni troque, troque del trabajo. No me gusta que metan cosas allí, vale, porque para el otro, vale, vamos a salir muy mal. Me meten al pinche bote que vamos... Oye, José, el tío ya tiró la coda. ¿Te lo encontré a los güeyos que ya la encontró y la echó a la basura? No mames, güey, ¿sí? No hablamos. Tío. Tío. ¿Dónde está madre, tío? Por madre, vale, por madre, por madre, por madre, por madre, por madre me cargaste, por madre me cargaste, vale, por madre me cargaste, me cargaste. Aquí tiene algo que no es mío, tío. Ni quiera, ni quiera. Ya te lo eché a la basura, ya te lo eché a la basura, vale, te lo eché a la basura porque estaba aquí en el troque mío y a ti no me gusta que pongan chingaderas de esas, vale. No me gusta que pongan chingaderas. Me agarren la pinche policía, me van a chingar a mí, vale, me van a chingar a mí, vale. Este lo encontró allí. Andamos con unas hijas, dos veis, y no las encontraron, vale. Ese madre no era mío, tío. No tienes que poner cosas aquí en mi troque, vale, entiende. ¿Qué no vas a quedar de trabajo? Si me agarren, me chingan a la policía, me dan a la pinche bote, como me quedan para acá, es que me metían al bote por encontrarla allí, vale. ¿Cuándo vas a entender, vale? ¿Cuándo vas a entender meter cosas aquí en mi troque, vale? Este madre es del bústida, el pinche callejón, el cholo. Oye, es el cabrón pintado, aquel que está en el callejón del chaparro pintado. ¿Ahora qué madre? ¿Ahora qué le voy a decirle, güey? ¿Otra va a venir por allá? Pues yo no sé, vale, ¿quién le vas a decir a él? Pero dile al cholo ese que no quiero que tenga mi culpa, que me metas aquí a mi troque, vale. Tú tienes que ver con el cholo, el pintado patatracas ese que vi allí en el callejón, vale. Su papa es de Michoacán, donde yo soy, yo lo conozco. No, pues sí, porque tiene que pagar esa madre, tío, ¿o qué? ¿Quién la va a pagar? La vas a pagar tú, vale, porque tú la pusiste aquí en mi troque. Tú tienes que pagar eso, no yo, vale. Entiéndelo, vale. Que no tiró, güey, que no tiró, güey. Yo la tiró. Yo la encontré, yo la encontré. Y tú cállate en la boca, vale, que no me tienes tan contento. Tú lo encontraste, pero este tiene la culpa porque tienes cosas allí. Tú no tienes que defenderlo a él, tienes que defenderme a mí, no a él, porque él tuvo la culpa, vale. Él tuvo la culpa. Y ese güey es cabrón. No me importa, vale, no importa, vale. Allí en Michoacán, vale, me peleé con un cholo. Me agarré del pescozo con él, que no me agarre con el otro. Yo no sé. Me voy a arreglar con él, también. Yo no sé. Me ha metido, güey, le tengo que ir a la puerta. ¿Usted la tiró? No, pues dile, dile, dile. Tú dile que pa' qué te andan ahí un chingado, que me saquea el troque. Pusos correguen bastardo, ustedes, todo el tiempo. Es puti, güey. Es cosa pa' trabajo. No pa' meter chingaderas, ya mi troca, vale. Me gusta esa madre, güey. Habla con él y dile. No le tengo miedo, dile que venga a hablar conmigo. Pero la tiró la verga, güey, pues, no sé, güey. Dile que venga. No me importa, vale, no me importa que me golpeen. Lo agarro del buche, igual que agarro del Michoacán, no lo del buche. No, mames, güey. Que no agarre a este. O este. No, mames, güey. Por los agarramos del buche, que no puedo, vale. Pues, ven, güey. Yo puedo agarrar el buche con un cholo, patas pintadas. Hacer que han estado pintados el pescuezo y de aquí han estado pintados. Yo no lo conozco. No, dile que venga. Dile que venga aquí los perros. Dile aquí los perros conmigo aquí. Si me agarro del Michoacán con un cholo del pescuezo, que no me agarre con otro aquí, vale. Dile que venga. Dile que venga, vale. Ahorita, vale. Dile, dile, vale. Dile que venga ahorita en estos momentos. Aquí los perros. Aquí los perros. Dile que aquí los perros, vale. Cinco güeyes, venga, digo, cinco güeyes. ¿Cuántos son? Cinco. No, 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 a su papá lo conozco, es de Michoacán, yo soy yo, vale. Yo lo conozco a su papá, a él, vale. Yo lo conozco, yo lo conozco, vale. ¿Cuántos son? Cinco. Aquí está parado el güey, aquí está parado, tío. O te va a venir. Ah, son cinco. Si son cinco, no vale. Si son cinco, no quiero. Uno sí, uno sí me atriba el pescuezo, pero a cinco no vale. La mera verdad, vale. No, tío, pues tienes que esperarse a huevo, tío. Ya me voy, vale, ya me voy, vale. Sí, pero usted va a pagarle. No, vale, ya me voy. Yo no le pago, págale tú, vale, págale tú, págale tú, págale tú, vale. Yo no le voy a ocuparse nada, vale. Yo no le pago nada, vámonos. Ya mi chingo, ya mi panza. Ya mi panza tiene hambre, vale. Yo es mi prima tinta. Mi tinta tiene nada. Tío, pues ahí viene el güey, tío. No nos mames, tío, no se vaya, tío. Ya me voy, vale. Es inaceptado ese güey. Eh, tío, no. No mames, tío. Tío, no, no. Tío, no, 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 no. Tío, no, 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 no. Ábrale, Choro, sí, le chupere, voy a la casa, vale. Ábrale, por tu teléfono voy, ábrale.